Este próximo 14 de julio dentro de los festejos del 20 aniversario del siglo de Durango se está invitando a todos los corredores profesionales y amateurs a los clubes de corredores estatales y nacionales así como al público en general para participar en la carrera del siglo de 10 kilómetros así lo informa el director general del siglo de Durango Sergio de la Parra Es la primera que organizamos pero queremos que sea significativa y que sea del agrado de todos los que participan siempre habrá prietitos en el arroz pero pretendemos en base a las experiencias adquiridas anteriormente el hacer las cosas lo mejor posible por eso la presencia y nuestro agradecimiento de protección en virtud de que están también plenamente identificados saben, nos han orientado el kilometraje va a estar marcado en fin, va a ser una playera simbólica muy bien hecha, de muy buena calidad no pretendemos hacernos millonarios con cobrar 100 pesos o 120 o 130 lo que pretendemos es que la gente le dé el valor a eso nada más para que estemos juntos compartiendo lo que queremos que sea una fiesta entendemos también las limitantes que ustedes como medios de comunicación pueden tener para dar difusión a este tipo de eventos de otros medios de comunicación no nos molesta ni nos preocupa lo que pretendemos es una convivencia para que ustedes lo disfruten así de fácil y otras mil o mil quinientas personas más gracias 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 Gracias.